Cordial saludo, cordial saludo, seguidores, bendiciones de mi Dios para todos ustedes en mi red social. Mi nombre es Francisco Javier Barón Mercado, soy líder cívico de San Bernardo del Viento Córdoba y como siempre hago estas transmisiones en vivo para hablar algo de mi trabajo social y de lo que hemos avanzado y de lo que hemos trabajado con la comunidad. Hoy, por ejemplo, me encuentro en la ciudad de Lorica, exactamente donde está el dibujo de uno de los ilustres de Lorica, Manuel Zapata Olivella. Donde está el dibujo de Manuel Zapata Olivella. Hoy quiero hablarles de lo poco que hemos logrado desde el 2016 cuando empezó mi trabajo como líder y hasta el día de hoy. Exactamente mi trabajo surge el 23 de diciembre del 2016 a las 6 de la mañana. ¿Por qué hablo de esta fecha? Porque fue la primera vez que en Caracol Noticias me presentaron la primera nota sobre el problema del agua en mi municipio. Hablamos sobre ese problema y desde ahí comenzó una creciente sintonía en Caracol Noticias presentando problemáticas de nuestro municipio. De ahí crecieron esas ganas de hacer periodismo y trabajar por nuestra comunidad. Cuando hablamos, cuando estuvimos en Caracol Noticias el 23 de diciembre, enseguida la nota de gran impacto sobre el agua conllevó a que me contactaran varias personas líderes para hacer otra serie de notas. Por ejemplo, una de las que se hizo realidad y de la cual yo estoy orgulloso por esa gestión fue la de la antena. Sin duda, la gestión de la antena en San Bernardo de Viento, especialmente en el Corintimiento José Manuel de Altamira, es la catapulta de mi trabajo que me lleva a hacerme reconocido a nivel nacional. Y también porque esa antena la lograron colocar en Caracol Noticias y la lograron ejecutar en José Manuel de Altamira como tal. Cuando ya se había logrado la cuestión de la antena, todos los sectores cívicos, líderes sociales de San Bernardo de Viento me contactaron para hacer notas distintas en varios corregimientos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Chiquí y con la doctora Marelle Mendoza, que es una docente de Chiquí, hicimos la nota sobre el puente de Chiquí. Intentamos a través de Caracol Noticias hacer un impacto a nivel nacional para que el puente de Chiquí lo hicieran. La nota fue un éxito, tuvo un impacto a nivel nacional. Caracol hizo un seguimiento. Yo me acuerdo que fue en el periodo del doctor Herbert López López. Herbert hizo un comunicado de que el puente se iba a hacer, pero eso quedó hasta ahí. Y no seguimos tocando más el tema en Caracol. Después, en Paso Nuevo, Paso Nuevo, exactamente con un amigo de allá que también ha salido varias veces en Caracol Noticias, que hemos hecho algunas copilaciones, los dúos, con nuestro amigo Guillermo Alcázar, hicimos varias intervenciones sobre la erosión marítima. en Chiquí. Hicimos varias intervenciones sobre la erosión marítima de Chiquí. Y bueno, eso fue un éxito. También estuvimos en la vereda Junín, Corregimiento Junín de San Bernardo del Viento, y hablamos sobre el olvidado que está el centro de salud y sobre el colegio que está un poco abandonado. Nos trasladamos también a Trementino, que tiene una problemática que no tiene antena. Nos trasladamos en Trementino, hablamos sobre la problemática de Trementino, que no tiene antena como la tiene José Manuel. Y en fin, en Río Ciego hemos hablado de la erosión del Sinú, que se está comiendo a Río Ciego. Y es así como hemos venido trabajando en varios sectores de San Bernardo del Viento, buscándole como una solución a esos problemas. Además de ese periodismo y de las cosas que se han ejecutado y se han vuelto real, también independientemente, hemos logrado, a través de algunos seguidores de otras partes de Colombia, y también de aquí de Colombia, ustedes saben que a mí me sigue mucha gente de afuera, de otras partes de otros países y también de Colombia, hemos logrado en los diciembres, ya van tres diciembres consecutivos, que hemos logrado que a los niños les regalen, por lo menos a los de mi barrio, les regalen regalos para los niños. Hemos logrado muchas veces eso. Ya van tres diciembres consecutivos que venimos dando regalos a los niños. Esperemos que, bueno, este año se unan a la causa otras personas y colaboren. La verdad es que esto es con colaboración de gente de afuera, porque nosotros, sinceramente, no tenemos plata para eso. Otra cuestión que hemos logrado también, que es que, independientemente, hicimos un trabajo en San Rafael de Galán, con una niñita, no, una mujer, porque es una mujer pequeña, con una mujer pequeña en San Rafael de Galán, con Adriana, Adriana del Carmen, que mide 27 centímetros y tiene 21 años de edad, y mide 27 centímetros. Posiblemente es la mujer más pequeña de Córdoba, creemos así, de la costa Caribe. Bueno, con esa mujer pequeña, logramos que se le diera unos antefactos para mejorar su calidad de vida. Quien se los dio, no fui yo, fue la doctora Nilsa González, concejal de San Bernardo de Viento. Me acuerdo yo que le llevó un televisor, un ventilador, una tablet, y algo para que mejore su calidad de vida, algo económico para sustentar el momento. Y bueno, la doctora Nilsa apoyó ahí esa idea. Y en fin, hemos venido haciendo trabajo social en todas las comunidades. Bueno, y hasta el día de hoy, hemos estado trabajando duro en las redes. Seguimos haciendo entrevistas, ahora me contratan para ir a festivales, a hacer propaganda, a hacer publicidad. Y bueno, eso es algo chévere, algo bacano, y estoy muy agradecido con Dios por darme esa oportunidad. Bueno, seguidores, entonces, hasta el momento quería decirles eso. Este es el avance de cómo va mi trabajo social en San Bernardo de Viento, todo lo que vengo haciendo. Me dicen si me voy a lanzar consejos y estoy respondiendo que no. Porque ya yo me lancé y no salí. Y eso es plata. Sinceramente yo no voy a engañar a nadie. Eso es plata. Entonces, estén atentos, estén atentos a mis redes. Y hoy estoy de la hora que haciendo videos y seguiré transmitiendo. Bendiciones de Dios para todos ustedes.